Ahí está grabando Y estás muy afligida Y de noche suspiras Y hasta aquí lloraré Será que no he ido De amor a visitarte No me preocuparé Vivo pensando en ti Será que no he ido De amor a visitarte No me preocuparé Vivo pensando en ti No está lejano el día No me preocuparé Y yo seré testigo De amor hasta el final Y al paso de los años El tiempo será mucho Te seguiré besando Con la misma ilusión Y al paso de los años El tiempo será mucho Te seguiré besando Con la misma ilusión Y al paso de los años Y al paso de los años No me preocuparé Este pecho Solamente para ti Me dicen que estás triste Que estás muy afligida Y de noche suspiras Y hasta aquí lloraré Será que no he ido De amor a visitarte No me preocuparé No me preocuparé Vivo pensando en ti Será que no he ido De amor a visitarte No me preocuparé Vivo pensando en ti No está lejano el día Que cumpla mi promesa Y yo seré testigo Que amor hasta el final Y al paso de los años El tiempo será mucho Te seguiré besando Con la misma ilusión Y al paso de los años El tiempo será mucho Te seguiré besando Con la misma ilusión No me preocuparé Cada vez me identifico más Con usted Roberto Calero Qué linda canción Linda canción Su mujer debe estar orgullosa Allá en el coca Claro que lo está Señores del jurado Claro que está orgullosa Roberto Calero Qué diferencia Este tipo de presentaciones Son las que hacen al público vibrar Aplaudir Usted lo hace muy bien Tengo que recalcar Qué buena técnica que usted tiene Cómo pronuncia cada consonante Y la resonancia de esa voz Es admirable Felicitaciones Muy amable Muchas gracias Roberto Sí, sí, sí La verdad que Tu voz es fantástica Tiene un dominio Una técnica Que da gusto Uno disfruta mucho Uno disfruta mucho Viéndote Llama la atención Que siendo la canción Tan alta A veces te quedas alto O sea Te pasas Para arriba de afinación Eh Será el exceso de emoción Será el exceso de energía No sé Pero hay que cuidar eso un poquito Porque se va un poquito alto de afinación Genial eso de cuando Hiciste dos veces la palabra llorar Hiciste un quiebre en la hoja Una cosa así Fantástica Te felicito Domingo Gracias, gracias Gracias, gracias Eh No sé siquiera Podría decir si hay una evolución Porque lo hiciste bien desde el principio Y lo estás manteniendo Todas tus presentaciones son maravillosas Muchísimas gracias Muy amable Muchas gracias Gracias mi gente Muchas gracias Nos vemos mandarinos Gracias